Hoy vamos a conocer, vamos a recordar más bien la historia de Joel, porque él en diciembre del año pasado nos ha visitado, estamos con él justamente, tiene 12 años y su mamá María Chukimia, está acá en nuestros estudios. A ver, lo que usted está viendo en pantallas es justamente lo que tiene Joel, estamos hablando de, y le voy a leer por favor tal cual dice el parte médico, neurofibromatosis no maligna, gracias a Dios es, no es maligna, gracias a Dios. Pero usted dirá, ¿qué es la neurofibromatosis? Estaba buscando acá la información, es el trastorno en el cual se desarrollan varios fibromas, los fibromas son tumores por lo general benignos, como el caso de Joel, gracias a Dios, que afectan el tejido conjuntivo. Es decir, su brazo es más ancho y es más grande, uno de sus brazos, el que veíamos en la fotografía, pero esto no solo va creciendo, sino que también le provoca dolor, mucho dolor en la parte del brazo y del cuello. Estamos buscando ayuda para Joel, porque lamentablemente en nuestro país no existe un tratamiento como tal para poder ayudarlo. Señora María, la veo muy afectada, ya son bastantes años que usted está. Tranquila, tranquila. Entendemos, imagínese, hay que ponernos en el lugar, hay que ser empáticos, ¿no? En el lugar de una mamá, de un papá, que están atravesando por este tipo de situaciones. Joel, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Te duele, no me decías tu bracito? Me duele todo, mi brazo y claves, más que todo aquí me duele mi cuello. ¿Tu cuello? Sí. ¿Eso te ha dicho el médico que es por justamente lo que está creciendo tu bracito? Sí. ¿No? Que no es normal, ¿no? En el colegio te debes sentir mal, ¿no? Según lo que me decías hace un momento. Sí. ¿Sí? ¿Qué te dicen tus compañeros? No. ¿Te molesta o no? No. Ah, más bien, bien. ¿En qué colegio estás? Simón Bolívar. Bien, por el colegio Simón Bolívar. Vamos a subir un poquito. Bien, señora María. ¿Qué les ha dicho? ¿Qué dicen los médicos? Nos ha dicho que, primeramente, no todos los compañeros de Bolivisión que me pueden ayudar a saludar a todos los que compañeros de Bolivisión. Ustedes todos ayudan. No sé yo dónde hay tratamiento. Porque he hecho sus estudios. Todo mi hijo lleva al hospital del niño desde diciembre. Han hecho tomografías, psicografías. Todo han hecho. Y me dijo que no hay aquí de esa enfermedad. En Bolivia hay en exteriores. Pero no sé yo cuánto cuesta y en dónde habrá. Mi hijo, quiero que se salgan y me pueden ayudar. Les pido con todo corazón al canal Bolivisión, también al gobierno. Mi hijo, quiero que se salgan. Le gusta el jugar fútbol. Este fútbol. Cuando digo, no juegues, puedes lastimar. Él llora, no. Me voy a cuidar. Voy a ser alquero. Yo soy alquero. Igual como Lampo, voy a ser con manitos y proteínas. Quiero que me ayuden. Quiero que sean de su manito. Y queremos hacer un llamado en este momento al Ministerio de Salud. Por favor, la señora ministra, que nos ayude. Que nos ayude. Tranquilo, Joel. ¿Sí? Tranquilo, Joel. Es un niño que, bien, hace un momento conversábamos y él decía, me encanta el fútbol. Él quiere ser un arquero, como lo ha escuchado de la mamá. Pero necesita un tratamiento, necesita una intervención urgente. No hay en nuestro país, por lo que se requieren recursos económicos y tal vez la intervención de autoridades nacionales, como el Ministerio de Salud, para que nos puedan ayudar. Siempre hay buenas relaciones entre ministerios de otros países, entonces tal vez podemos lograr el tratamiento adecuado para Joel. Porque esta es una enfermedad muy extraña, ¿no? Es lo que dicen los médicos. Es muy extraña y un traumatólogo también, tal vez algún traumatólogo que nos ayude para hacerle una mejor valoración o que tenga algún contacto con sus similares en el exterior que puedan abordar y que puedan tratar el caso de Joel. Porque son casos muy raros que se presentan, no solo en Bolivia, en el mundo, imagínense, por eso no tenemos ese tipo de tratamientos. Por favor, le pedimos que se comunique a este teléfono que está en pie de pantalla. Es la ayuda que requiere Joel. Póngase en su lugar. Tal vez usted tiene un hijo de la misma edad de Joel, de 12 años. Seamos simpáticos con su familia y con él. Por favor, reiteramos, el número 67025132 es el teléfono al cual usted se puede comunicar a las autoridades una vez más. Algún especialista que en este momento nos esté viendo, algún traumatólogo, por favor, le pedimos que nos colabore con el caso de Joel. Señora María, quédese tranquilita, por favor, vamos a tratar de buscar la ayuda también de las autoridades. Joel, fuerza, ánimo. ¿Sí? Ánimo, papito, ¿sí? Vas a salir de esta situación y vas a ser un gran arquero. ¿Sí? Tranquilo, mi amor. Pausa, ya volvemos. Pausa, ya volvemos.